Yo venía de mi chacra, cansado, y a ti se me candela para hacer takash. Yo cocino a plátano, yo estaba hirviendo el plátano, ¿no? Le he visto nomás que levanta de ahí, de la olla, pues gritando. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Atalaya. ¿A qué comunidad nativa perteneces? A Shénika. ¿Usted es a Shénika? Sí. ¿Y el bebé también? También. ¿Qué más le podías pedir al coronel? Me apoyo para sus negros, para que se recupere. Coronel, estamos haciendo llegar lo solicitado. Hay un restante que es para su movilidad. ¿Qué le puedo decir al coronel Silva que te está ayudando? Gracias, me está ayudando. Con todo el apoyo que me está dando, me lo agradezco bastante. Que Dios quiera bien. Coronel Silva le está haciendo llegar lo que su niño necesita en esta área de quemados intensivos. Gracias. Están apoyando, que Dios que los bendiga. Pedí un apoyo hasta que sale el bebé. Para ir pronto a mi casa. Tengo un niño que también está allá. Estoy preocupado de eso. Bien. Gracias. Coronel, como ves, ya hemos hecho llegar todos los solicitados. Su agua, su pañal, su fruta, su papel, su frutol.